Música Nació en un barrio muy popular, la flor más bella de ese lugar De niña se fijaba en todos al bailar, la música en su cuerpo la hacía vibrar La niña ha crecido, qué barbaridad, nadie la reconoce hoy al bailar Le dicen sonidera y no tiene igual, la gente así le grita sin descansar Sonidera, sonidera, sonidera Música De niña se fijaba en todos al bailar, la música en su cuerpo la hacía vibrar La niña ha crecido, qué barbaridad, nadie la reconoce hoy al bailar Le dicen sonidera y no tiene igual, la gente así le grita sin descansar Sonidera, sonidera, sonidera Sonidera, sonidera, sonidera Música